Saludos y muy buenos días para todos ustedes mis queridos viajeros Sean bienvenidos a una entrega más de este tu canal Viajando con Peter Bueno señores, en el día de hoy vamos a ver una historia muy interesante de una persona, un venezolano llamado Daniel el cual salió de su país, de Venezuela y atravesó varios países para poder llegar aquí a los Estados Unidos señores a través de la frontera de México y los Estados Unidos esta es una historia que no te la puedes perder así es que sin más preámbulos, vamos a la intro La idea de este video no es promover la migración ilegal sino todo lo contrario ya que quiero mostrarles todo lo que pasan estas personas cuando vienen de camino para acá, para los Estados Unidos pasando por Colombia, Panamá, México de verdad que quiero que vean todo lo que pasan si tú puedes esforzarte un poquito más y poder llegar aquí legalmente es lo mejor que puedes hacer ya que en el camino puedes perder hasta la vida así es que espero que disfruten de este contenido y si te gusta por favor dale like y comenta para subirte una segunda parte o más videos de este tipo la otra persona ya o sea tú piensas en ti, eres tú, sobrevivencia y bueno a continuar y es muy normal que personas pues le dan un paro cardíaco porque hay que subir unas lomas por ejemplo que son unas 5 o 6 horas subiendo unas lomas wow pero entonces esa persona que por ejemplo que le da un paro cardíaco en el camino lamentablemente ustedes la dejan ahí y siguen caminando siguen en el camino ¿verdad? si, la echan por un lado y ya unas maticas de plátano y ya ¿en serio? si oh my god ¿es así? y vamos a empezar con las preguntas señores le voy a contar un poco él es un venezolano que ha viajado a varios países antes de llegar aquí a los Estados Unidos según me dijo detrás de cámara y vamos a ver primeramente ¿cuál es tu nombre? hola ¿qué tal? bueno yo me llamo Yendry Daniel y pues bueno tengo un mes acá en Estados Unidos como tal y pues la historia es un poco larga o bastante larga ok antes de empezar con tu historia yo te voy a hacer unas preguntas ya me dijiste que tu nombre es Daniel ¿a qué te dedicabas en tu país antes de tu salir de allá? en Venezuela múltiples cosas pues allá trabajaba yo con allá se maneja mucho el tema de reparar reparar y por ejemplo reparaba teléfonos reparación de televisores y también trabajé mucho en tiendas que si de venta de zapatos trabajos comunes o sea ok trabajos también como por lo menos hacía delivery o sea algo sencillo y ya pues con el tiempo también trabajé fabricación de equipos de refrigeración tuve que aprender a trabajar pintando con compresor y todo conocí muchos rubros y bueno es como muy común allá que tú aprendas a hacer de todo un poco porque tienes que defenderte sí o sí entonces claro claro uno se pone como que entonces una pregunta esta va desde Yudelka Carvajal de Instagram ella te pregunta ¿qué te llevó a tomar esa decisión tan difícil y dejar todo atrás y recoger todo ese camino largo y difícil para empezar una nueva vida aquí en los Estados Unidos? no pues sí es como bueno lo que pasa es que la economía ahorita ya está muy pero muy mala allá por lo menos para que tenga una idea el sueldo en Venezuela es de una aproximada de 40 50 dólares mensuales entonces no hay como resolver 50 dólares 40 mensual sí mensual bueno y un kilo de carne te vale 8 dólares entonces pues cómo resuelve la gente es algo todavía que es increíble porque entonces tienes que rebuscarte buscar la manera de generar dinero de una u otra manera y el día a día trabajar trabajar ver aquí cómo te buscas por lo menos 2 dólares 3 dólares 4 dólares para resolver tu día a día entonces no es como que tú vayas a disfrutar en ningún momento no ya es puro trabajo comidita y ya allá pues no es muy común el tema de pagar arriendo allá no es común pero el tema económico está por el piso o sea brutal brutal y pues todo el mundo ahorita intenta pues venir para acá y generar dinero y poder enviar para allá porque aquí por lo menos pues bien se mantiene uno pero allá ya es difícil allá 200 dólares al mes no es mucho es poquitico bueno señores 40 dólares al mes donde tú aquí por ejemplo en Estados Unidos aquí en Pensilvania una persona te está ganando 15 dólares como mínimo en una empresa si tú trabajas por ejemplo si tú llegas aquí y estás trabajando en un restaurante que no tiene papeles por ejemplo tú pagarás te ganarías como 12 dólares o 11 que serían los 40 dólares en 3 o 4 horas trabajando señores es algo increíble vamos a seguir con la otra pregunta y es ¿por qué los Estados Unidos? ¿por qué los Estados Unidos? porque mira nosotros hace desde lo que fue el 2013 para acá hubo un cambio de presidente ya que el presidente Chávez murió pero ya venía un poco deteriorándose el país y bueno con este presidente que está actualmente se deterioró pero al 100% y la economía cayó y entonces empezamos a migrar para países de Sudamérica ahí mismo Colombia Panamá Perú normal pero igual la economía se dañó se cayó o sea allá por lo menos tú cobras 250 dólares al mes es un estándar entre todos los países pero igual no te rinde si tienes para el arriendo no tienes para la comida y entonces pues te toca trabajar y así trabajas muchas horas es igual no te rinde el dinero y tienes que dejar de comprarte alguito que si una gaseosa que si quieres tomarte alguito para ti no porque no me alcanza la plata entonces es difícil y por qué Estados Unidos porque primero se abrió digamosle así esa puerta para entrar a los Estados Unidos es como una puerta trasera pequeñita que nos dejaron y bueno pues ahí empezó empezó la gente a ir y ya cuando de repente ya no eran cientos ya empezamos ahora miles y para acá están viniendo diariamente desde allá salen mil dos mil personas diarias y todos vienen para los Estados Unidos pero desde Venezuela sale esa cantidad de personas desde Venezuela Chile Colombia todos todos los que estaban regados en Latinoamérica todos vienen subiendo y si se le suman los mismos que están ya netamente en Venezuela todos están viniendo todos porque el punto de salida es Medellín es por Necoclí esa es la única salida entonces es fuerte porque todo el mundo pasa por ahí son filas y filas y filas de personas pero ustedes pasan por ahí como pasan por la frontera o se entregan se entregan a migración o estamos bordeando y entramos por medio de trochas entramos así por ejemplo no allá en las leyes no es como que muy muy fuertes en ese sentido de que en Colombia en Colombia en Colombia como hemos migrado tanto pues ya como que déjelos pasar es muy sencillo pero viniendo por acá a lo que es Panamá nos toca atravesar la selva del Darien entonces pues ya uno previamente ha hecho pues contactos grupos de whatsapp y todo y pues con gente que ya ha venido para acá se informa uno y estudia un poco y bueno ya se arma uno de valor mil quinientos dólares mil dólares lo que se puede uno reunir allá y bueno a la de Dios vamos para arriba ya ok una vez tú llegas aquí a los Estados Unidos que tú logras pasar como venezolano tú tienes anistía verdad o sea si ellos te agarran no te van a deportar ellos te dan una anistía y te dan una forma de tú quedarte aquí legalmente sin que no te van a deportar correcto o sea a nosotros nos abren un proceso en el cual tenemos un año y un día para introducir asilo pero igual tenemos que presentarnos en ICE tenemos que presentarnos en corte con el juez de migración citas preliminares pero hay que ir muy puntual muy puntual porque donde lleguemos a fallar ahí sí dale pa' fuera entonces mucha gente pues entiende un poco el tema pero hay muchos que no hay muchos que vienen y ya llegué a Estados Unidos y ya estoy bien tranquilo y no es así o sea todo es un proceso haz tu protocolo pero mucha gente dice no eso yo vengo por unos dos, tres años y ya me devuelvo pero yo por lo menos si me quiero venir a vivir del todo y si pretendo hacer mis cosas bien y pues sí nosotros nos entregamos allá estamos unos cuatro o cinco días presos literalmente y bueno a veces nos trasladan pero igual son varios puntos fronterizos y por ejemplo los que son de Eagle Pass no son iguales a los en Mexicali y en Yuma la manera el trato el proceso varía 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 mucho ok algo por lo que yo quise hacer este video es por eso mismo porque Daniel me contactó a través de mis redes sociales de Instagram y yo sé que esta entrevista la quise hacer porque él se ve que es una persona seria de buen corazón y quiere hacer la cosa como es cuando usted tiene la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos señores como migrante trate si usted se portaba bien en su país aquí debe de portarse el doble de bien para que pueda salir adelante porque esta persona los gringos le gustan la cosa por la derecha señores y si usted lo hace así siempre va a triunfar y le va a ir mucho mejor que cuando hace la cosa mal vamos ahora a entrar a la parte que la gente quiere escuchar y es cuando tú cuál fue el proceso lo primero que tú hiciste una vez tú saliste de donde tú saliste el proceso de tú venir aquí de tú llegar aquí bueno pues mira yo dos o tres meses yo siempre tuve la iniciativa que algún día iba a viajar para los Estados Unidos pero pues en avión con visa algo tipo normal pero esa oportunidad pues es muy difícil allá obtener la visa entonces nosotros nos armamos muchos grupos de whatsapp ya hay previamente desde hace años y pues si escuchamos de que no que la gente pasa por la selva pero pues algo así empezamos ya a indagar indagar y todo el mundo indagando uno llega yo vivo en Bogotá y de Bogotá hay que viajar a Medellín de Medellín hay que viajar para de forma terrestre todo todo terrestre hay que viajar para Necoclí que es como un pueblito Necoclí eso es en Colombia eso es en Colombia todavía es un pueblito que es ya costero donde salen lanchas hay una hay dos maneras ahí de salir que es unas lanchas que van de manera legal hasta un punto más adelante que es donde comienza la selva pero está supervisado por UNICEF y tiene un valor como de 50 dólares ok 50 dólares para tu poder pasar por ahí para poder trasladarme en esas lanchas y bueno entrar a la selva ya que eso antes era turístico pero ya ahora se cogió fe para para tema de migración migrante y hay otra manera que es bueno señores vamos a parar aquí yo sé que el video te está gustando así es que si has llegado aquí es porque te gusta este contenido y estás disfrutando de esta historia y si es así por favor vamos a darle like al video para así nosotros darle comida al algoritmo de YouTube para que él para que él recomiende más este video y nuestro canal y así seguir creciendo nuestra comunidad así es que vamos allá mi gente que es ilegalmente cuadra uno coordina con los lancheros y lo transportan a uno hasta una hora en la playa y lo montan en unas lanchas ya hay previamente hay unas 300 personas que ellos coordinan y entonces lo montan en unas lanchas a las 4 o 5 de la tarde le ponen uno salvavidas tiran las bolsas de todos los artículos de uno y bueno comienza la lancha unas 6 o 7 horas en el mar y cuando son como las 12 11 de la noche llegamos a un punto de Panamá que se llama Carreto esos son como tribus indígenas pero ya ahí hemos pasado la limítrofe de la frontera o sea ya estamos al lado de Panamá pero ellos tienen muchos contactos mira la policía marítima no está trabajando ahorita listo dale continúan entonces ya ahí estamos ahí dormimos una noche son puros indígenas puros personas indígenas pero son indígenas que visten como indígenas sí o o sea hay unos que son todavía la tribu como tal indígenas como tal y otros que sus hijos han salido a la ciudad han estudiado y vuelven entonces bueno ellos incluso tienen hasta tienditas y te venden los zapatos de las botas de cruzar la selva pero la capacidad que ellos tienen en comparación a la capacidad que uno puede tener ellos tienen la costumbre de todo el tiempo uno no bueno ellos por ejemplo hay una persona que los dirige o sea tú tuviste tú tuviste que amanecer en la selva sí muchas veces es normal entonces ahí cuando uno entra uno va decidido todo o sea yo por ejemplo yo me despedí a mi mamá y le dije bueno mamá o sea lo que vaya a pasar si salgo bien pues fino pero si no llego a salir pues no se ponga a llorar normal pues eso tú le dijiste a tu mamá cuando antes de salir de tu casa porque se pone a llorar y uno viene dispuesto si muere o muere si llega llega eso es así en la selva no es como que hay médicos o se pueden meter los policías ahí hay puros paramilitares y ahí por lo menos o sea no es como que cuando tú sales de tu casa sales con Dios dispuesto a lo que pase pero hacer la cosa bien claro pero igual viene mucho mucho si mucha gente eso se sabe por eso por ejemplo en la administración pasada del presidente pasado él decía eso mucho que la persona que vienen de los países de Colombia de México hay muchas personas que se filtra que son delincuentes y por eso era el problema de él con esos países y la migración y bueno te sigo contando ya previamente tenemos que tener una carpa tenemos que tener medicamentos en la mochila si en la mochila allá no es bueno entrar o sea uno siempre viene con la mente de que me voy a llevar cuatro mojitas de ropa uno para tal día otro para tal jabón no allá no eso ya eso no importa eso no existe allá llévate una mojita de ropa porque la vas a botar hay que botarla o sea llega un punto en el cual todo te pesa o sea la correa te pesa ya esto la gorra tú la botas todo porque ya estás cansado porque ya por lo menos tú comienzas en la madrugada del día siguiente a las seis comienzas a trabajar comienzas a caminar a caminar a caminar a caminar grupos de 80 a 100 personas dirigidos por y lo empiezan a meter en las rutas pero ya apenas tú vas entrando ya tienes el barro el lodo el fango aquí o sea y ya empiezas ahí a ver como que uy en qué me metí eso mientras más tú vas caminando adentro de la selva más y no es como que o sea ahí haya algo alguna ruta ya hecha no sé sino que bueno hoy no llovió aquí entonces bueno vamos a agarrar este camino y nos improvisamos el camino y bueno vamos a continuar y hay que ir pues poquito a poquito cruzar muchos ríos muchos ríos demasiado y el lodo y camine por ese lodo y resbálese y caigase y párese otra vez y continúe ahí por ejemplo el que se quedó se quedó entonces hay que ir muy al pie y el que no llevo comida pues mal por él pero no llevo comida usted sabía que tenía que traer ahí es lamentable porque como que se pierde ese valor humano de ayudar a la otra persona ya o sea tú piensas en ti eres tú sobrevivencia y bueno a continuar y es muy normal que personas pues le dan un paro cardíaco porque hay que subir unas lomas por ejemplo que son unas 5 o 6 horas subiendo unas lomas wow pero entonces esa persona que por ejemplo que le dan un paro cardíaco en el camino lamentablemente ustedes la dejan ahí y siguen caminando siguen en el camino ¿verdad? sí la echan por un lado y ya unas maticas de plátano y ya ¿en serio? sí oh my god ¿es así? así de fuerte sí y por ejemplo allá es normal que tú veas una persona en una carpa entonces la costumbre siempre es revisarle los bolsillos para ver si tiene un pasaporte un documento la persona que está muerta por ejemplo sí normal y uno recoge el documento le toma foto y lo pasa por whatsapp para que la familia se llegue a enterar oh my god y pues allá no es como que llega un aló señor tráiganme una ambulancia no no hay como entrar porque como el terreno es tan hostil entonces pues no pueden no pueden entonces ahí queda y pues mucha gente mucha gente yo cuando me vine me vine con un solo o sea pero me conocí con mucha gente no sé un asociable y hubo un señor de la India que ese señor esta parte que este hueso él por andar todo rápido también se le salió así oh y allá quedó allá quedó o sea nadie le ayuda porque nadie se va a hacer a cargo de otro no se puede entonces pues se sentó y ahí le dieron agüita y comidita y bueno trata de ver cómo sale y continuamos wow y hay a veces que cruzar por ejemplo muchas piedras de río saltar que si por ejemplo cuando se crece un río pues cuando se pasa los indígenas tienen ya mucha práctica se cruzan de aquel lado y se tira una cuerda y hacen como una especie de puente entonces uno tiene que agarrarse de la cuerda y los que agarran aquí y la otra persona allá pues uno se va sosteniendo sosteniendo así con el río crecido hasta que logra pasar y entonces varía también las rutas porque hay unas rutas que pueden durar unos 9 10 días en la selva hay otros que duran 4 o 3 días hay otros que pueden durar por lo menos 2 o 3 días entonces varía la ruta ellos están constantemente creando rutas tú sabes que eso vulgarmente sería como un tráfico de personas y ellos por ejemplo eso es algo ilegal la policía pues ahorita tiende a cerrar una ruta pero se cierra una y abren tres más entonces hasta hay unos que ya es una ruta para el militar que es por que hasta motos le ofrecen y eso mira te llevamos en moto un poquito más adelante pero ahí se arriesga todo ahí se arriesga todo sinceramente yo dormí como cuatro noches o sea en la selva como tal ahí al lado de un río uno mueve las piedritas y bueno si hay animales pues bueno espantarlos que más se puede hacer y oscuro eso me imagino allá adentro si allá no entra mucho o sea en el día normal pues pero cuando son como las 7 de la noche ya cae la oscuridad no es como aquí que aquí son las 9 de la noche y todavía medio si está claro allá no allá se pone oscuro 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 que eso no se ve nada y no y quién va a salir de la carpa nadie y sale de la carpa todo el mundo pendiente ahí que no se crezca el río para más bien salir corriendo ok entonces después que tú sales de la selva que más tú hiciste para seguir el camino hacia aquí ese es un proceso porque en la selva llegas a un campamento luego llegas a un segundo campamento donde le hacen un proceso biométrico ese proceso biométrico es de parte de aquí cuando ya pero ese proceso biométrico te lo hacen en Colombia no en Panamá ya oh en Panamá pero dentro de la selva ya los militares tienen como ah porque ya ellos saben que ustedes vienen para acá para Estados Unidos ellos tienen el conocimiento que es ok entonces esos documentos tengo entendido los llevan para o sea los mandan para Washington y en Washington ya ellos saben que nosotros vamos subiendo pero entonces con eso pues ya saben que antecedentes tenemos nuestros datos y todo bueno entonces después de ahí uno coge un bus en la ONU hay un campamento en la ONU y le dicen a uno bueno vale ah para transportarse de campamento a campamento se paga una piragua es como una canoa vale 25 dólares y va uno así como así estrecho así y entonces después en el último campamento se coge un bus vale 40 dólares lo lleva uno hasta el terminal de David y ahí en David se coge para Paso Canoas que eso es frontera con Panamá Panamá-Costa Rica pero eso es una zona franca tú pasas para allá o pasas para acá no hay problema porque es un mercado es un mercadito y tú pasas tipo normal y más adelante está migración entonces lo que hace uno ahí es comienza a bordear camina por detrás de migración el edificio y más adelante coge un bus y bueno dale para la capital de Costa Rica Costa Rica es muy bonito es tranquilito es quieto sí eso no hay ni problemas en nada y después se llega al parque de los chiles el parque de los chiles es no sé ahí es cuando viene lo bueno que es Nicaragua Nicaragua no sé es un país extraño porque ¿por qué? yo ya entiendo por qué los nicaragüenses se vienen ¿ves? o sea no es como que está muy buena su situación y los nicaragüenses también tienen amnistía ¿amnistía también? ellos nicaragüenses cubanos venezolanos y hay dos nacionalidades más entran directo o sea no hay un no de por medio para ellos ¿ves? o sea así entran y eso es un dato muy interesante para una persona que esté viendo el video y pertenezca a uno de esos países sí Nicaragua no le dicen que no pero Honduras sí le dicen que no Honduras no entra Guatemala más algunos Ecuador tampoco entra Perú tampoco entra tiene que ser que tenga un caso fuerte porque ese país por ejemplo Perú y Ecuador no están están mal económicamente ¿no? pero no es como están en una dictadura una cuestión así y entonces cuando tú llegas a lo que sería Nicaragua te toca dos opciones o una es bordear te coge una lancha pero te meten en un carro previamente ¿cómo se encuentran los contactos? pues por los grupos de WhatsApp ya uno cuadra contactos ya habla con una persona y dice mira necesito que me pases y te montan en un carro te llevan allá yo caminé por unos naranjales como siete kilómetros caí a un río me cogí una lancha ahí y ya de aquel lado del río era Nicaragua entonces ahí toca correr un poquito y eso es para bordear una de cabala un retén que es entrando a Nicaragua ahí tienes que pagar 150 dólares es como un salvoconducto para pasar legalmente el país legalmente entre comillas pero mucha gente no tiene para pagarlo hay gente que se viene nada señores y hasta aquí la historia del día de hoy voy a subir una segunda parte el próximo domingo pero si aún no me sigues en Instagram te voy a dejar el enlace aquí y en Facebook me puedes encontrar como Viajando con Peter y en Instagram como Viajando con Peter B. Corta y próximamente estaré abriendo la cuenta de Twitter para todo aquel que le gusta esa red social porque a mí también me gusta muchísimo y nada señores ¡Gracias!